Muy, pero muy buenas tardes después de esa parodia, que yo no sé dónde las sacó este señor, a ver qué bar viene, a ver cuántas birras tiene adentro. Porritas, porritas, saluda a toda Costa Rica, porque usted sí es serio, por favor, háganme toda la seriedad a esto, porque este hombre no, este hombre no conoce la seriedad, hasta que da vergüenza aquí con invitados y todo, y entonces se puede echar el cuento por la radio y todo. Sí, buenas tardes, mi estimado gordito regalón, buenas tardes a Campeche, a los invitados también, a todos los amigos que ya están en sintonía con el programa Farandoleando y a través de Actual FM 107.1. Así es, si usted con solo llamar se gana un hospedaje en Monte Campana, aquí tenemos a Michael Jiménez y a Marquito Mesén, prometido, los prometidos deuda están aquí con nosotros. La verdad que es un honor tenerlos porque estamos iniciando un nuevo año y este año la idea es que el programa se logre enfocar en lo que nosotros, yo en una forma indirecta y ustedes en una forma directa, trabajamos, que es el karaoke. Ojalá que sirva esto, este inicio de año, para que muchos de los cantantes de ustedes lleguen a formar parte de este nuevo Campeonato Nacional de Karaoke, que estamos con la idea y con la gente de Castro, que estamos trabajando con ellos los domingos y donde va a ser la final el 14 de junio. Ojalá que tengamos como hace dos temporadas que tuvimos la suerte de que Victoria Porras fue la ganadora del Campeonato Nacional de Karaoke, salida de tu karaoke, Michael. Salida del Karaoke Revolution, sí, gracias a Dios, pues tenemos grandes voces, grandes talentos. En Costa Rica eso sobra, sobra talento, lastimosamente pues en nuestro país esa parte no es muy bien remunerada, es un tema complicado, ¿verdad que sí? Pero nos gusta, nos gusta disfrutar, nos gusta compartir, nos gusta llegar a un lugar y que pues la gente del lugar tenga que ver con esa situación. Dicen, pero aquí todos son buenísimos, a mí me da pena cantar, vos te vengo conociendo, pero la gente que viene con vos son espectaculares, son excelentes cantantes y pues nos llena de motivación para seguir adelante y este año con muchas metas, con nuevos proyectos en el 2015 para seguir creciendo y dándole auge importante al karaoke en Costa Rica. Yo te conocí a vos exactamente en Gatillo, ¿cómo se llamaba el karaoke? Sí, Vicuras, así, como 13 años. Era un karaoke totalmente diferente, hay a la gente que explicarle eso, Michael, la gente tiene que ir entendiendo que hemos, bueno, yo me siento parte del karaoke porque me encanta cantar karaoke, para eso nadie es un secreto, ¿verdad? Y yo siento que ha existido una evolución hacia mejores pistas, mejores cantantes, mejores audios, por ejemplo, tu equipo es una evolución de un tiempo, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Y yo he sido parte de todo ese trabajo que vos has hecho y me siento muy orgulloso de tenerte aquí y de que te estén escuchando. Y ahorita va a cantar, Marquitos, mi amigo Michael, que canta extraordinario, ahorita se va ya con... ¿Cuál le vamos a poner? Decirle para que la vaya buscando. Este... ¿El chofer? El chofer. Esa es buenísima, oiga, le cambia la letra y todo. ¿De ahí será? ¿Será? Usted se la sabe, ¿verdad? Entonces, puede ser copista ahí. Bueno, y ve qué bien. Marquitos, también usted, de verdad que yo tuve el honor de conocerte, si no me equivoco, en Grammys. Si no me equivoco, creo que nos conocimos en Grammys, ¿verdad? Y Yasmín me hablaba mucho de vos, me hablaba mucho, muy bien de vos. Decía que tenés un muy lindo karaoke, que tenés un don. Y yo, que te he visto trabajar, bueno, Michael también lo tiene, pero usted tiene un don que es el don que usted es un anfitrión. Y yo siento que eso es lo que nosotros tenemos que ser. O sea, nosotros tenemos que ser los anfitriones, los que le damos a la gente ese calor, que se quieran quedar en el bar. Sí, la verdad es que para mí el karaoke es más que un trabajo. Para mí el karaoke es un medio con el cual compartir con la gente. Yo amo lo que hago. Me encanta montones compartir con la gente. Me encanta que la gente se sienta en familia. Me encanta que cuando lleguen al lugar donde yo estoy trabajando, salgan complacidos, salgan contentos y que quieran volver. El secreto yo creo es eso, tratar bien a la gente, que la gente se sienta contenta, que cuando llegan a un lugar lo primero que vean es a la persona que pone karaoke, recibirlos, darles las buenas noches, preguntar qué quieren cantar. Y si no quieren cantar en el momento, insistir. Yo insisto mucho en que la gente cante, en que la gente aproveche el tiempo en el que están con nosotros. Y sobre todo, pues compartir con ellos, vacilar, que se sientan en familia, que se sientan en familia, básicamente. Así es, yo siento que eso es gran parte, Mike. Muy bonitos, sí, muy bonitas palabras las de Marco. Marco, más que clientes, son amigos, inclusive nosotros hablamos de una familia, de la gente que nos apoya. Tenemos muchos amigos en común, mucha gente que visita los lugares que atiende Marco y llegan también a los negocios en los cuales yo doy servicio. Y pues es muy bonito, es una camaradería muy interesante porque de verdad que la gente, si uno tiene un problema, acude a la ayuda. Si ellos tienen un problema, uno busca también cómo solucionar. Es de verdad que la palabra familia se queda corta para el tipo de vínculo que usted llega a tener con la gente que le apoya, con la gente que llega a participar. Gente que lo toma en cuenta uno, mira, ¿cuándo vas a llegar a mi casa? ¿Cuándo vamos a compartir? ¿Cuándo nos vamos a tomar un café? Gente que lo invita a uno también a disfrutar, traerte a la familia, venite, nos tomamos unos fresquitos, nos vamos a... No es solo el hecho de estar dándoles un servicio para que ellos disfruten, sino que va más allá, más allá de ser simples programadores de karaoke, de ser simples, como vos dijiste, anfitriones en un lugar. No, la gente llega y pues hay una amistad, hay un vínculo y de ahí pasa a formar parte importante del diario Vivir de Marco, mío y yo creo que de muchos colegas, ¿verdad que sí? Sí, por ahí escuchando a Marco, ahorita hablando, recordé las palabras de un colega recientemente, me dice, ¿por qué Marco tiene tanto trabajo? Eso fue lo que me preguntó un colega de nosotros. Sí, sí, de ahí, la verdad es que sí, y yo le contesté, mira, de ahí, ¿por qué Marco es bueno? Bueno, me dice, sí, pero es mucho trabajo, él, un lugar se fue a vacaciones y él tiene trabajo ahora en este y este, ok, sí, sencillamente la humildad vale oro, ¿verdad que sí? La gente muchas veces no ve tanto el trabajo sino la humildad que pueda tener una persona, y pues Marquito, una de las personas más maravillosas y más completas que yo he tenido el placer de conocer, y colega de mil batallas, ahí vamos trabajando hombro a hombro. Muchas gracias, más bien, yo pienso exactamente lo mismo de Michael, el vacilón es ese, Michael y yo aparte de ser buenos amigos y colegas, pues obviamente en el buen sentido de la palabra somos competencia, pero somos una competencia muy leal, de hecho ahora estábamos afuera conversando y estábamos precisamente de eso, hablando de que cuando algún bar está bajo o está flojito la cosa, él me llama y me pregunta, May, ¿cómo está el asunto? O yo le escribo y le pongo, May, quito el qué, usted también está feo, y ahí vamos viendo y hasta apoyo moral nos damos, vieras que hay mucha camaradería, creo, y sin temor a equivocarme, que más, que colegas o competencia, nosotros somos muy buenos amigos y sobre todo muy buenos camaradas. Claro, y eso es parte, eso es parte, yo creo que las personas que pueden, ¿cómo se llama?, compartir con otras personas y relacionarse con otras personas, tienen gran parte del éxito asegurado, ¿verdad?, porque eso es la vida, o sea, la vida son relaciones, si uno no tiene relaciones difícilmente va a poder salir adelante, ¿verdad? No, y es interesante porque en este gremio, como en muchos, ¿verdad?, de la parte de entretenimiento, de la parte del arte, de la parte de estar ante un público, como dicen popularmente, es puñalada por bollo de pan, es complicado, sí, es difícil, hay colegas muy incómodos, pero se trata de vivir con eso, y yo creo que yo no soy la excepción, ni Marco tampoco, hemos tenido nuestras diferencias con colegas y demás, pero ahí seguimos trabajando y siempre, pues, mandándole bendiciones y buenas vibras a todos, trabajito para todo el mundo porque para todos da Dios, ¿verdad? Así es, y una cosa muy importante, siempre que uno se esfuerza, pues el resultado va a venir, ¿verdad?, eso es obvio, y ustedes son de los que trabajan porque yo los veo en el Facebook y el Facebook es, usted mide, en el Facebook se mide muchas cosas, y la gente muchas veces cree que producir en el Facebook es muy fácil y están totalmente equivocados, ¿verdad?, o sea, hacer un anuncio, hacer un afiche, subir un video, lleva su tiempo, lleva su trabajo y lleva su dedicación, y obviamente que eso va a tener una recompensa, ¿verdad?, entre más usted trabaje en el Facebook, entre más trabaje en YouTube, y entre más trabaje para la gente, y entre más fotos tome, que es una herramienta, o sea, hay gente que tomar fotos tiene hasta su arte, ¿por qué?, porque si yo voy a tomar una foto, yo tengo que tener comunicación a la persona que le voy a tomar la foto, y no la puedo disgustar, no se puede ir del bar porque yo le tomé una foto, jamás, ¿verdad?, entonces, es todo un trabajo, pero bueno, estamos aquí para que usted se divierta, mi amigo, y si usted quiere llamar aquí a compartir con sus amigos que están aquí, Marquito Mesén y Michael Jiménez, marca 22, 22, 23, 23, aparte le vamos a dar un hospedaje de Monte Campana, ¿Va a seguir regalando este año?, igual, igual que el año pasado, Sí, y usted sabe que la gente de Óptica Económica lo está esperando, ¿sabe dónde?, Paseo Colón, papito, Paseo Colón, y Bingo Multicolor, ya ahorita casi vamos a comerciales, pero Maikito nos va a cantar, vamos a cantar al hombre, ya tenemos la pista, y solo yo voy a cantar, Marco no va a cantar, Marco Mesén también, claro, si tiene que cantarse una pista, claro, primero los grandes, José, José, yo sé que es el brete tuyo, ¿verdad?, pero yo quiero saludar a Mauricio Bustamante, que ahí está, full sintonía hoy, por ahí por el Facebook me contó, mira, te escuchas bien, por la rata, bueno, vaya el saludo extraordinario para Mauricio Bustamante, y para todas las personas que nos hacen el honor de escucharnos, y muy importante, muy importante a todos los que están cumpliendo añitos, de verdad que celebrarles el feliz cumpleaños, ¿quién es la IMA?, que yo no veo, acuérdense que yo no veo, ayúdeme, Cindy Ruiz en Patarrá, Ah, bueno, muchas gracias a Cindy por estar con nosotros en sintonía, y recuerde que este es el programa que le va a estar trayendo todas las cosas que hace Michael, que hace Marco, y toda la gente con los que ellos cantan, porque ahora tenemos una novedad.